Gracias por estar con nosotros en este miércoles ombliguito de semana. Les doy la bienvenida a este espacio informativo sobre el pronóstico del tiempo. Y bueno, acompáñenme rápidamente a la imagen del satélite para informarles que tenemos la presencia del sistema frontal número 34 de la temporada sobre el noroeste del país y en interacción con un canal de baja presión. Permiten temperaturas muy frías por la mañana y por la noche, además de la caída de agua nieve sobre las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Duranda, para que lo tomen mucho en cuenta, en nuestra zona del accidente, así como en el centro de Norete, tenemos cielo nublado, precipitaciones aún para el día de hoy, debido a que tenemos la presencia de una alta presión que lo recubre, permitiendo así el ingreso de humedad. Podemos observar en nuestra imagen del satélite que es bastante afectando nuestra ciudad, también de Guadalajara. Aquí en el estado de Jalisco tenemos cielo personalmente nublado, precipitación por la tarde, alcanzando una máxima de 27, mínima de 12, Aguascalientes, León y Morelia, misma condición de cielo, lluvia por la tarde y noche con temperaturas máximas de 20 y 22 grados centígrados. Aquí en el estado también continuará el cielo nublado, lluvia especialmente durante el día, temperaturas máximas de 23 y 24 grados para la zona norte, los altos y zonas son temperaturas frías por la mañana de 8 y 9 grados centígrados. Monsenillo, Polima, misma condición de cielo, alcanzando una máxima de 28 y aquí en la ciudad de Guadalajara también se espera que continúe el cielo nublado, lluvia por la tarde, alcanzando una máxima de 24 solamente en algunas partes de Guadalajara para que lo tomes en cuenta. Estaremos amaneciendo el día mañana con 14 grados y vuelvo mañana se espera misma condición de cielo con temperaturas máximas de 23 y 24 grados centígrados. Eso es todo por hoy, cuídense mucho, manejen con mucho cuidado, les mando un beso y recuerden que los espero mañana muy temprano con todos los detalles del estado de Jalisco.